La Superintendencia de Administración Tributaria SAT proyecta realizar 12.590 operativos fiscales en Escuintla, Xuchitepec, Esretaluleu, Santa Rosa y Jutiapa. El plan de fiscalización conlleva verificar que comercios estén al día con el fisco. La construcción de la ampliación del Centro de Salud en el Parque El Calvario de la Cabecera de Huehuetenango ha generado malestar entre vecinos porque la obra reducirá espacio para esparcimiento familiar. El presidente electo Donald Trump amenazó este lunes con poner fin al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba a no ser que la Habana mejore en temas de derechos humanos y la apertura de su economía.